Rubén Sánchez, portavoz de FACUA y Antonio Pérez Lobato, ¿qué tal? Vamos a hablar de la luz porque la comisión de competencia ha abierto un expediente sancionador a Gas Natural y a Endesa por manipular el precio de la luz. Vamos a detenernos en la acusación, Lobato. Sí, nos estamos hablando de dos empresas cualquiera, no son de las pequeñitas precisamente, son dos filiales precisamente de Gas Natural y de Endesa, pero sobre todo vamos a decir qué es lo que dice eso, qué es lo que acusa el organismo. Dice, y leo literal, ve indicios de alteración de precios por parte de las dos compañías y señala además un periodo, y es bastante importante, ¿en qué periodo era? Porque es entre octubre del año pasado y febrero de este, ¿y por qué es tan importante? Bueno, mamen, porque justo en ese momento, y hasta que hace poco reventamos ese récord, vimos las cifras más altas de megavatio hora, en ese momento nos acercamos a los 102, a 101,99 euros megavatio hora. O sea que Rubén Sánchez, cuando oímos explicaciones como no llueve, no hace viento, las condiciones meteorológicas no son las oportunas, bueno, lo que parece es que detrás también hay otras acciones que no es que no sean oportunas, sino que están siendo investigadas en este momento. Efectivamente, lo que argumentan las eléctricas y el gobierno al final son las auténticas mamandurrias a la hora de la verdad, y en este caso vemos como Gas Natural y Endesa, según dice competencia, esas dos empresas que tantas alegrías le han dado al bolsillo de Felipe González y de José María Aznar, porque han sido consejeros de ambas, pues también han estado, digamos, cometiendo un fraude en la configuración de los precios, igual que hizo en su momento Iberdrola, recordemos que Iberdrola ya se la multó por algo parecido en 2013 y hoy está en la Audiencia Nacional por un caso de delito. Esto también puede ser un delito. Si competencia confirma que se ha producido esa alteración irregular, habrá multa, pero nosotros iremos a los tribunales planteando posible delito contra el mercado y contra los consumidores. Ya está bien, de pequeñitas multas. Al final hemos sido los consumidores los que hemos pagado de más el precio de la luz por este subidón. Claro, y es una confabulación totalmente fraudulenta para alterar el funcionamiento del mercado e encarecer el precio de la energía en el mercado mayorista y evidentemente provocar que paguemos más los consumidores en el minorista. Pero Rubén, ¿me lo parece a mí que hago este programa todos los días o esto ocurre demasiadas veces? Porque no es ni la primera ni la última. Bueno, el gran problema es que los inspectores de competencia, que son gente muy cualificada, lo tienen muy difícil para pillar estas cosas. Seguramente han ocurrido muchas más veces, pero es complicadísimo poder detectar algo así en un mercado tan opaco como el eléctrico. Y es opaco porque en su día, cuando Rodrigo Rato diseñó el modelo, pues lo diseñó para beneficiar a las eléctricas y para perjudicarnos a los consumidores. Posiblemente hay muchos más fraudes parecidos que nunca se van a detectar. Pero competencia, multa, ¿luego recauda? Porque hay un informe que dice que solamente se recauda el 3% de lo multado y que la media es de 10 años para llegar a cobrar alguna de estas multas. ¿Les compensa a las empresas subirnos el precio, incurrir en ilegalidades si luego esas multas no se ponen en práctica? Desde luego hay que mejorar la legislación, hay que hinchar enormemente las multas que puede llegar a poner competencia, que son porcentajes muy bajos del dinero que se gana con un fraude como este. Y en cualquier caso, aunque recurrieran y perdieran y pagaran la totalidad de la multa, les da igual si es que en el fondo este mercado funciona de una manera que tiende a dar beneficios ya de por sí, pero luego cuando se cometen irregularidades, pues muchos más beneficios aún. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo, intervenir el mercado desde el gobierno y que así no se pueda cometer trampa, cometer fraude, que el gobierno ponga el precio sobre la base de un coste real que debería estar mucho más auditado. Bueno, mucho más auditado, mínimamente auditado. Hoy no lo audita nadie. Sí. Fíjate, Rubén viene con un libro nuevo que se llama Timocracia. No sé si le dedicas algún capítulo a la timocracia de la luz. Sí, bueno, hay unos cuantos. Unos cuantos. Y de hecho... ¿Entra dentro de las bestias negras de las reclamaciones? Bueno, el capítulo de hecho empieza hablando de uno de los grandes ministros que hemos tenido en este país porque es el que mejor se lo ha montado a la hora de que las cosas le salieran gratis o casi gratis que ha sido Soria, gran responsable de lo que ha ocurrido en el sector eléctrico en los últimos tiempos. Las eléctricas están cometiendo fraudes de todos los colores a diario y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque una multa de 25 millones de euros como la que le cayó Iberdrola por lo que hizo o la que le podría caer ahora a Endesa y Gas Natural no es nada para empresas que ganan miles de millones cada año. Chema. Bueno, yo no sé si aquí estamos siendo víctimas o bastantes años después el famoso tránsito a la competencia, la liberalización del sector. La reforma que Soria dijo que nos iba a venir mucho mejor y yo todavía estoy esperando. Bueno, además porque encima las eléctricas siguen siendo acreedoras del Estado, porque el déficit de tarifa sigue ahí acumulado y en algún momento seguramente habrá que negociar con ellos porque resulta que cada vez se les debe más. Yo creo que ese proceso de liberalización lo que hizo con estas cosas que se hacen cuando se toman decisiones políticas es suprimir al máximo los controles. Cuando tú suprimes los controles en un sector estratégico que has liberalizado, y ese sería otro debate si debió liberalizarse o no debió liberalizarse, el poder que tienen estas empresas, pues los Estados tienen severas dificultades para ejercer el control que les corresponde. Aquí de lo que se trata es que yo creo que no sabemos, no hay manera de saber de dónde sale el precio de la luz. Sí sabemos lo que pagamos en nuestro recibo. Y que cada año pagamos más también. Y que además los gobiernos que son tramposillos por quitarse una parte del marrón de presión fiscal, sabes que hay muchísimos elementos que están colgados del recibo de la luz que seguramente no tenían por qué estar colgados del recibo de la luz. Pero yo creo que aquí la clave está de saber de dónde sale el precio que se paga, el precio que las eléctricas dicen que pagan en esas subastas que se producen, porque sin saber por qué ese precio, pues claro, estas cosas van a seguir sucediendo. El otro día hablábamos contigo, pagamos la electricidad más cara de Europa sin impuestos, con lo cual el argumento de los impuestos no es válido. El del IVA es otro. Además hay que partir de que en este país se han privatizado empresas que hoy podrían estar enriqueciendo al final a las arcas del Estado, luego se ha liberalizado un sector y les pagamos por la liberalización. Hubo unos costes de transición a la competencia, les regalamos miles de millones que no tuvieron que gastar evidentemente porque competencia no ha habido ninguna, y hoy nos encontramos con un sistema en el que, como tú dices, no solamente hay precios caros, es que hay un alto nivel de fraude que nadie quiere controlar, a lo mejor es por el regalo de la puerta giratoria posterior, cuando un ministro o cuando un alto cargo sale del gobierno. Mañana hablaremos de la luz con Jorge Morales, con nuestro experto en energía, veremos los subidiones de este año y lo que nos queda todavía por pagar. Sí, yo creo que la clave está en lo que acaba de decir Rubén, por qué sigue siendo un poder fáctico las eléctricas, aunque cambien los gobiernos, cambien los presidentes, cambien los ministros, sean de distinto color, es cierto que siguen teniendo más poder casi que los gobiernos, no sé si es en compensación efectivamente por luego la salida profesional que tienen muchos miembros de los distintos gobiernos. Bueno, y lo hemos vivido con las eléctricas, donde UNESA, la gran patronal, ha sido prácticamente el ministro de Energía en la sombra, que le enviaban los textos legales redactados para que se publicaran en el BOE y pocos cambios les hacían, pero es que también en el sector de las telecomunicaciones, en el sector petrolero, han ocurrido cosas muy similares, y hay otros sectores liberalizados, hay empresas públicas que acabaron siendo privadas en el sector aéreo, por ejemplo, o Iberia está en manos extranjeras, como ocurre también con, no sé, con una serie de empresas como ENDESA, y beneficio para el ciudadano absolutamente ninguno. No ha tenido como consecuencia al menos bajada de tarifa, sino todo lo contrario. Déjame repasar otras timocracias, porque es verdad, la energía copa gran parte de las reclamaciones de los consumidores, pero Lobato, ¿cuáles son los otros sectores protagonistas? Decías, las bestias negras, el ranking, los cuatro principales, vamos a repasar precisamente cuáles son los que acumulan más reclamaciones vía Facua. Vemos como el cuarto es la energía, efectivamente, un 6,5%. Seguimos dentro de nuestro ranking, los bancos, un 7%, y a partir de aquí los porcentajes son un poquito más altos, porque las telecomunicaciones, otro grandísimo clásico de las reclamaciones, es un 15%, pero al menos durante el año pasado, el que fue el récord fue los vehículos, 51%. Estos son cifras, vamos a ver, Mamen, primero, ese 51%, ¿cuánto supone de todo el total de las reclamaciones que estuvo gestionando Facua? Si estábamos hablando que eran 16.000, bueno, pues solamente los vehículos Mamen fueron alrededor de 8.000. Entiendo, Rubén, que la actualidad marca también las reclamaciones de los consumidores, y el año pasado fue un caso excepcional, ¿no? Los coches trucados, los motores diesel trucados. Sí, fue un caso excepcional y efectivamente provocó más de la mitad de las reclamaciones que abrimos en Facua, pero es que hoy ha trascendido un nuevo fraude, Volkswagen, otro fraude con el Touaret, donde también se le han introducido dos sistemas irregulares para falsear las emisiones, con lo cual, a lo mejor no fue un caso puntual que afectó a 11 millones de vehículos en todo el mundo, eran más vehículos, como hemos visto ahora, podrían ser más marcas y nadie lo quiere investigar, con lo cual habría que reclamar a las administraciones que controlaran un sector en el que lo que hizo el ministro de Energía en su momento, de Energía e Industria, fue decir, no hay dinero para controles a coches Volkswagen, no podemos investigar el fraude porque no podemos invertir al tiempo que le estaban ofreciendo a aumentarle muchos millones las subvenciones públicas a la propia marca. Justo por detrás de los vehículos están las reclamaciones en telecomunicaciones. Eso es casi ya el de toda la vida, en el sector desde que se liberalizó también empezaron a producirse fraudes que hoy son iguales en el sector eléctrico, antes robaban clientes unas compañías a otras falsificando contratos, hoy hacen algo parecido las eléctricas también y sobre todo hoy lo que más problema da... Obrarte por servicios que ni has utilizado, ¿no? Darte de baja que es un suplicio, es uno de los capítulos del libro, las trampas que nos ponen para que no nos podamos ir de esa cárcel con grilletes en la que nos meten. Como le damos palabra a Chema, nos hace el programa entero con las telecomunicaciones, y ya te lo digo, y cada uno de nosotros tenemos una historia sobre esto, ¿no? Una o muchas. Yo cuando estaba escribiendo el capítulo, por ejemplo, sobre listas de morosos, me metieron en un registro de morosos. Me quiso hacer el regalo una compañía en el momento en el que escribía el capítulo, porque al final ha dado lugar a una denuncia y puede que acabe también convirtiéndose en multa contra la empresa. ¿Y algún banco te ha querido meter en la lista de morosos también? Porque reclamaciones este año a los bancos por las preferentes, por las multidivisa, por la cláusula suelo. O sea, ha sido un año también donde la información de estafas bancarias ha marcado la forma. Efectivamente, yo creo que soy uno de tantos millones de españoles que ha tenido cláusula suelo en la hipoteca y uno de tantos que tiene que batallar contra eso ha sido también el sector estrella en denuncia. Y lamentablemente, fraude de decenas de miles de millones, la normativa de consumo permite poner multas de importe equivalente o incluso superior, y ninguna comunidad autónoma ha querido echarle narices al caso. Han preferido quedarse calladas con lo que ha hecho la banca. Luego vemos cómo los partidos políticos tienen grandes préstamos y algunos perdonados por los banqueros. Lo que es muy fácil es que te den de alta en una lista de morosos. No sé si luego es tan fácil que te den de baja, ¿no? Si te tienes que ocupar tú, ¿no? Porque eso le ha pasado a muchas personas, ¿no? Que por un error o incluso por un fraude han aparecido en una lista de morosos y luego, claro, es un auténtico martirio desaparecer de esa lista. Yo creo que lo de las listas de morosos hay que vivirlas sin tanto drama, porque es cierto que cuando nos llaman nos llegan a decir poco menos que nos van a echar de la casa por una multa de 30 euros y que nos van a desahuciar. Eso es real. Le ha pasado, sobre todo, a ancianas que han contactado con Facu en alguna ocasión, contando cómo las insultaban y cómo las amenazaban. Pero luego, si hacemos las cosas bien y si la deuda no es real o no es exactamente la deuda tan alta como nos decían, podemos acabar provocando el efecto contrario, que les acaben pultando, si yo les debía supuestamente 20 euros, pues una multa de 20.000, de 30.000, de 60.000 euros y hay muchos casos, en el libro Cuento Cerca de 30, consumidores que llegan a darle hostias como panes a esas empresas, sobre todo telecomunicaciones, que les decían tú eres humoroso, tú debes dinero, era falso, no les hacían caso y tras la denuncia les pusieron grandes multas. Estamos en Navidad y hay timos propios de estas fechas. Lobato. Sí, hemos hablado durante estas últimas semanas sobre los viajes en avión, todos estos viajes desde los puentes. Bueno, pues tenemos otro más, el Uber Booking, que sobre todo empezó a sonar mucho este mismo año en abril, pero que llevamos varios años con esto. Bueno, pues estamos hablando de una práctica que, aunque es legal, es reclamable. Ya saben lo que es, venden más plazas de las que realmente hay dentro de los aviones. ¿A cuántas personas afecta esto? Pues hablamos de casi un cuarto de millón de pasajeros al año. Y solo se reclaman, mamen, alrededor de un 0,05 de todas esas prácticas que están haciendo las aerolíneas, solo un 0,05 de todos los pasajeros reclaman. Es que Rubén, hay que tener muchísima fortaleza moral para reclamar y persistir. Sí, pero en el sector aéreo, yo en el libro recojo 26 maldades que podemos sufrir por parte de las compañías. Las 26, desde que empezamos a comprar el billete e inflan el precio, hasta que volvemos a casa con suerte, el día que tocaba, si tenemos la maleta, pues también suerte a veces. Si reclamamos, vamos a recuperar el importe del billete. Si hay un gran retraso, Uber Booking, cancelación, nos van a pagar una compensación económica. Lo hablábamos el otro día. Si nos tienen esperando uno, dos, tres días en una ciudad que no es la nuestra, nos tienen que pagar el hotel, nos tienen que pagar la comida. Pero es que la gente nos reclama. Nos tienen que pagar, nos tienen que pagar. Nos tienen que indemnizar, nos tienen que pagar porque lo dice la ley, porque no hay duda. En eso, el gran problema es que la gente no lo sabe o se cansa a la hora de batallar y tampoco es tan complicado poner una reclamación. Porque protestamos mucho, pero reclamamos poco, ¿no? No deben tener claro que es imperativo que nos devuelvan el dinero, porque te ponen muchísimas trabas. Sobre todo cuando las compañías han llegado en nuestro país a intentar chantajear a ministros amenazándoles con irse de España si les ponían multas por los fraudes que cometían. Eso lo han hecho varias compañías aéreas en España y no ha pasado nada, lamentablemente. Yo creo que en un país en el que a veces se condecora con merecimientos y otras veces sin tantos y por eso luego pasamos mucho tiempo quitando medallas a aquellos a los que no se les debieron dar las organizaciones de consumidores, alguna medallita o algún reconocimiento os merecíais. ¿Por qué te digo esto, no? Porque es verdad que yo creo que han sido las organizaciones consumidores las que han ayudado a cambiar algo la cultura en nuestro país, de evitar el cabreo, el malestar, la bronca cuando te encuentras con el incidente. Oiga, tienen ustedes unos servicios a los que acudir. Mi pregunta es si las organizaciones de consumidores, el servicio público de atención al consumidor, digamos que en términos de porcentaje, ¿qué se utiliza más? Porque teóricamente sin necesidad de las organizaciones de consumidores hay servicios públicos municipales, autonómicos, que tienen esta atribución de atender al ciudadano. Sí, pero van, digamos, los servicios municipales van en desuso, en los años 80 eran muy populares, han cerrado multitud de oficinas públicas de los ayuntamientos, las OMIC, las oficinas de atención a nivel autonómico, a lo que se tienen que dedicar sobre todo es poner multas. Nosotros estamos para tramitar reclamaciones, para batallar con los ciudadanos en defensa de sus derechos, pero tienen que poner multas ellas. Se tienen que enfrentar a las empresas en lugar de preguntar, oye, ¿qué te parece si a este señor al que le ha robado le devuelve su dinero? ¿Cómo que te parece? Ábrele un expediente sancionador y ponle un multazo para que se le quiten las ganas de robar a otros consumidores. Fíjate, hablaba Chema Crespo antes de cómo las organizaciones de consumidores han llevado un cambio de cultura. Y estamos en Navidad, con los juguetes por en medio. Y estas imágenes que van a ver corresponden a una campaña de Facua denunciando un catálogo sexista. Ya saben, las niñas princesas, los niños superhéroes, las niñas superheroínas, en absoluto. ¿Cómo? Hemos salido a la calle para preguntar si estos tópicos de género siguen estando presentes a la hora de hacer nuestras decisiones de compra. Y ya les aviso, hay de todo. ¿Has regalado alguna vez a sobrinos, hijos de amigos o en tu familia juguetes tradicionalmente de niños a niñas y a la inversa? Sí, a mis primos. Pues los Playmobil, por ejemplo, que hay muchos que son de niño. Mi hija es que le encantan desde pequeñita. Muchas veces a mis sobrinos, carritos para los bebés. Sí, y a mi hija coche teledirigido. A un niño le hemos regalado un conjunto de limpieza que le gustaba y se lo regalamos. Un carrito de muñecas a un niño. Porque lo pidió él. Porque lo quería, lo quitaba en el parque a las niñas y lo compré. No, siempre he regalado a las niñas y a lo de los niños, los niños. Pero juguetes de niños para los niños y las niñas para las niñas. Un carrito que venía con su tique y eso a un niño, sí. Además todo pide él. Que ahora mismo lo que les regalo es ropa. Y los vaqueros los llevan lo mismo las niñas que los niños. Es lo que piden ellos. A ver, si piden una cocina, pero se la regalo. Pero si no la pide... ¿Nunca te ha pedido un niño una cocinita o una niña un traje de superman? En principio no. Pero vamos, no habría ningún problema en regalarlo. Si le gustó una cosa... Bueno, más allá de lo que pidan ellos, ¿no? Que eran las afirmaciones que encontrábamos entre la gente de la calle. Luego están los catálogos. Catálogos que denunciamos un uso sexista también. Sí, lamentablemente se repite año tras año y hay que sacarle los colores a empresas como esa, Teddy... Ya está bien de las cocinitas, ¿no? Además, aquí para elegir si es para niño o para niña hay una clave y circula por las redes sociales. Si tiene que utilizar los genitales, no es un juguete. Y si no los tiene que usar, es para niño y para niña. Da igual. ¿Se perpetúan roles y se estigmatiza con este tipo de historias? Lo intentan a veces hacer de una manera absolutamente machista. Es reprobable. Y en otros casos es que más o menos trasladan la idea de, claro, si mostramos a un niño con un muñequito, eso no queda bien. ¿Cómo que no queda bien? Si al final las empresas, las listas, las que son serias pero también listas inteligentes, saben hacer marketing luchando contra esos roles de género. Lo hacen muy bien y acaban vendiendo más cuando ayudan a trasladar un mensaje de que eso ya está bastante caduco. Bueno, Rubén, suerte con esta timocracia que yo creo que es de obligada lectura para muchos. Gracias por venir a este plató y buscamos.